Muchos de nosotros estamos con barbijo, nos han hecho hablar del barbijo, ellos quieren que hablemos, nos hacen hablar a lo que a ellos les conviene. Todos hablamos del coronavirus, pero nadie se habla hermanos, coronavirus se lo ha llamado como 6 millones, menos de 10 millones en el mundo. Han muerto por coronavirus menos de 10 millones, pero hermanos, por la comida chataza, por la comida transgénica, en el mundo han muerto 18 millones de personas, y nadie dice nada de eso. El programa mundial de la alimentación ha dicho ahora, cada día van a morir desde 300 mil personas, por hambre hermanos. A veces tomamos cosas gaseosas con harto azúcar, y por culpa de eso mueren cada año, no hay ni millones de personas por cáncer. Por eso no solo necesitamos descolonizar la cabeza, el pensamiento, sino necesitamos descolonizar el estómago. Nuestro objetivo es volver a ser Kumara. Estamos en ese, la Huipala nos dice, queremos que todos se hayan Kumara, y Kumara que es? Persona sana. No solo necesitamos, no necesarios ocasionar los moículos, no necesitas concern with God, no necesitas cosas, y no precisitas Ankara, no necesitas para todas las películas. Gracias.